A 12 días de llevarse a cabo la consulta de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral se declaró listo al contar con los 935 funcionarios y 187 casillas requeridas para la realización del ejercicio democrático en el 11 distrito electoral. Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo de la Junta Distrital, informó que el INE se encuentra en etapa de capacitación y simulacros y es que, a pesar de la renuncia de 100 funcionarios de casilla, se cuenta con una lista de reserva de más de 800 personas que pudieran, en un momento dado, apoyar en la instalación de mesas y conteo de votos. Hoy podemos decir que prácticamente estamos al 100% de las personas que ya le entregamos un nombramiento, que ya fueron capacitadas y que solamente estamos afinando algunos temas que tienen que realizar el día de la jornada electoral y prácticamente nosotros a 12 días nos reportamos listos. Obviamente faltan algunas actividades, por ejemplo, a partir del día 4 de abril, del 4 al 8, tenemos programado entregar a las presidencias de las casillas la documentación y el material que van a utilizar el día de la elección. El funcionario electoral refirió que ya cuentan con una programación de días y horarios para la entrega de paquetería electoral, misma que se encuentra resguardada en las bodegas del INE bajo custodia de elementos de la Policía Estatal y la Marina a las y los presidentes de casillas. Todas las actividades que inicialmente planeó el INE se están cumpliendo dentro de los plazos establecidos. Hoy tenemos sesión del Consejo Distrital para informarles de los avances en diversas áreas. Por ejemplo, tenemos ya listos los espacios donde vamos a hacer el cómputo ya el 10 de abril. Obviamente la bodega también la tenemos lista, ya están toda la paquetería ahí. El pasado fin de semana, el día sábado, nos llegó los listados nominales de lectores impresos. Entonces, solamente falta, digamos, ingresar en los paquetes electorales estos listados nominales de lectores para cada una de las casillas. Cabe hacer mención que el INE pone a disposición de la ciudadanía la página web www.ubicatucasilla.ine.mx para conocer la ubicación de las casillas básicas, contiguas y especiales. Maite Morales, RTV, más noticias.